Es hacia donde seguimos ahora, porque... Mira, ¿qué te parece si vamos con Mick Bellis, que tiene algo por ahí? ¿Qué está pasando en el bar, Mick Bellis? Yo le estaba como dando la ceja a Pietro, pero... ¡Ah! No, miren, yo estoy aquí escuchando de todo, y no es que yo sea chismosa, pero Mark y Rubí ya se seguían en Instagram. ¡Ah! Y cuando se abrió la puerta del amor, él quedó sorprendido porque habían hablado, pero él no se la esperaba. Así es como empezó esta historia de amor. ¿Sí? ¡Ay, ya no hice nada! ¡Ay, qué te pareció en persona! Porque la que estaba nerviosa era Rubí. ¿Y ahora se puso nervioso él? No, yo estaba muy nerviosa, la verdad que sí, porque tenía miedo de lo que iba a haber físicamente. De lo que iba a haber físicamente. ¿Tenías miedo de eso? Yo no lo ascaraba. ¿Usted no lo esperaba? No. ¿Qué pensaste cuando me miraste? Yo dije que ya saqué. ¿Ah, no? Estoy fuera de ser nervioso para usted. ¿Todavía sigues nervioso? No. Oye, no sé, mucha tensión, yo no sé. Big Benis, ¿le puedo hacer una pregunta a usted? A mí, a mí. Sí, dígame. ¿Por qué a Pietro le dicen Houdini? Houdini. Houdini. No me digas que tiene el mal de... Ah, porque... Nunca he escuchado. Porque haces magia. Sí. Yo me enseño que aparece y desaparece. Bueno, después seguimos. Muy bien.